Karol Lucero, acá está tu público mi querido Karol. ¿Dónde está usted? Hola, hola Katy, estamos acá en Kidsania y porque en el mucho gusto adelantamos las vacaciones de invierno, las pusimos en pantalla, te queremos decir a ti mamá, ya no es necesario que le pongas el Discovery Kids, ya no es necesario que tengas que poner televisión fobe para que ellos estén tranquilos. En Mega vivimos las vacaciones y hoy día les tengo una sorpresa, ayer estuvimos con los nerds y hoy día invitamos a los más cool del colegio. Van en primero básico, la verdad hay que decirlo, la mayoría son repitentes de curso, pero no importa, ellos son los que lo pasan bien, no les va bien en castellano, en lenguaje, Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuánto es 2 más 2? 3 ¿Cuánto es 2 por 5? 9 ¿Y quién vive en una piña debajo del mar? ¡Volver! 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 A todo el panel, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Adrián Adrián, ¿cuántos años tienes? Como 13 años ¿En qué curso vas? En primero C Ha repetido 6 veces de curso, pero escuchen esto ¿Estás pololeando? Sí, claro ¿Quién es tu polola? Duro decirlo, pero la profesora de inglés Está pololeando con la profesora de inglés Porque ellos son los que lo pasan bien, porque son los cuntos Muy bien, estamos acá en Kitsania Tenemos la Fontana de Trevi Les voy a comentar algo Perdí el contacto para que me llamen nuevamente Estamos aquí en la Fontana Necesito... ¿Alguien tiene una moneda? Dame, dame la moneda Muy bien, voy a pedir un deseo Este deseo no es para ustedes, es para mí Deseo que la Katy Salosni me dé la pasada Muy bien, ahí está, cayó y estamos preparados Tenemos dos opciones, niños Tenemos la Universidad Nacional de Kitsania ¡Sí! O nos vamos al Hotel de Hielo ¡Sí! ¿Quieren ir a la universidad? ¡No! ¡No! ¿Quieren ir al Hotel de Hielo? ¡Sí! ¿Universidad? ¡No! ¿Hotel de Hielo? ¡Sí! Nos vamos entonces en estas vacaciones Y nos vamos a ir con estilo Chicos, súbanse al carro bomba Vengan rápido, por favor Nos vamos a ir como si fuésemos bomberos ¿Dónde? Al Hotel de Hielo para que ustedes conozcan ¡Qué entretenido, Karol! Yo quiero ser niña Muy bien, acá vamos ¡Diganos bomberos! Pónganse todos el casco ¡Dónde está la cámara! ¡Ay! Muy bien Todavía Todavía no me puedo No me puedo conectar con ustedes Lo importante es que me llamen, por favor Para que sepamos lo que está ocurriendo Pero los chicos se acaban De subir al carro de bomba Y me voy a subir al carro ¡Nos vamos! ¡Hola, hola! Disculpe que estamos al aire ¡Somos indisciplinados! Ahora sí los escucho ¡Ahora sí no escucha! Estamos en el carro de bomberos Estamos en Quintzania Panorama para las vacaciones de invierno Dile a tus hijos ¡Despierta! Pónganle mucho gusto ¡Vamos! ¡Sí! Ya estamos listos Muy bien Nos vamos al Hotel de Hielo En estos momentos Para que ustedes lo puedan conocer Y nos vamos con estilo En el carro de bomba ¡Hola, hola! Estamos juntos a los alumnos Que quizás no les va muy bien en el colegio Pero sí también tienen derecho A pasarlo bien ¿Para qué? Para inyectarles energía Y el próximo semestre Les vaya mejor en las notas Eso es lo que queremos ¡Muy bien, Karol! Oye, qué entretenido Todos los que están viviendo ahí Los chiquitos ¡Sí! En estos momentos Vamos pasando por la clínica Vamos pasando ahora también Por acá Por la central de frenos Y estamos llegando Al Hotel de Hielo Donde ustedes por primera vez En sus casas Podrán ver ¿Cómo será una cama de hielo? ¿Cómo será? Un living de hielo Se los voy a mostrar ¡Oh, wow! ¿Aló? ¿Nos están escuchando, Karol? Ok Muy bien Ahora sí los escucho Ahora sí Oye, no Pero antes Ya Vamos a apagar el incendio Bajémonos, por favor No Un hotel se está quemando Chicos Bájense todos Bájense Tomen las maqueras Apaguen los incendios Los cool Cool En estos momentos Estamos apagando Un incendio en vivo Y en directo Está todo El equipo de cool Apagando El incendio Del hotel Que está en llama Posterior a eso Nos vamos Al hotel de hielo Para que ustedes puedan verlo Muy bien Katy Salosni ¿Cuándo fue la última vez Que te apagaron el incendio? ¿Qué? Ya no lo recuerdo Ya No lo recuerdo Pero no te preocupes Katy Te vamos a ayudar Muy bien Y tenemos barra Bomberos Vivan los bomberos Bomberos Vivan los bomberos Están todos los niños Que vienen llegando También ellos son del colegio Ellos son del liceo Elvira Sánchez Lleno de niños ¿Por qué? Porque estamos Disfrutando De las vacaciones De invierno El gran Flaming Hotel Está en llamas Y somos los encargados De apagar el incendio Qué entretenido eso Muy bien Y tu manguera ¿Por qué no tiene agua? Oye Después de apagar el incendio Nos vamos a trasladar Al Hotel de Hielo Para que ustedes estén atentos A lo que vamos a vivir Desde acá Desde Kidzania Las vacaciones de invierno Las vives en Mega Mamá No le pongas más El Discovery Kids Quédate en Mega Adelante estudio Muy bien Carol Excelente Las mejores vacaciones de invierno Donde se pasan En el mucho gusto Gracias Carol En cualquier momento Estamos contigo Pero ahora Llamo de vuelta Haciendo de las suyas Con los cabros chicos Ahí Así es Catalina Cati por favor Informamos desde el lugar De los hechos Necesito música De contingencia Por favor Porque estoy acá A las afueras De la policía De investigaciones Donde niños Que no se han portado bien Niños Que no se han comido Toda la comida Niños Que no le hacen caso A su mamá Están recibiendo Instrucciones Para tener Una vida correcta Vamos a ingresar acá A la sala De la policía De investigaciones Donde un grupo Donde un grupo De chicos Están todos acá Recibiendo Un correctivo Estos pequeños delincuentes Que ustedes ven acá Están arrepentidos No Están arrepentidos ¿Se creen los cool? Sí De la escuela De Lucho Jara Ellos son Los rateros Amigos de la PDI Digámosles Rateros Voy a hacerles Una pregunta Si la responden bien Los voy a dejar salir Para que vayamos Al hotel de hielo ¿Están preparados? La pregunta es así ¿Quién es el mejor? Caro Luchero ¿Quién es el mejor? Caro Luchero Correcto Están libres Vamos Vamos a llevarlos En estos momentos Al hotel de hielo Muy bien ¿Quieres ver ¿Quieres ver cómo es El hotel de hielo? ¿Cómo es la habitación? ¿Cómo es el bar? Es el momento Para que lo veamos Pero antes Vamos a una pausa Y al regreso Desde Kitsania Vacaciones de invierno Puedes hacer lo que quieras Menos Cambiarte de canal Claro que sí Porque las vacaciones de invierno Se viven En mucho gusto Ya estamos Con más sorpresas ¡Sí! ¿Sabes que está en el hielo? Así es Estamos preparados ¿Hotel de hielo? Katy Para ingresar Al hotel de hielo Estoy aquí Con los niños Cool 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 Ayer Salí al meme Con los nerds Cool Es su turno Tienen sus brazaletes Muy bien Como ellos son desordenados Y se portan mal Cada vez Que ellos Están haciendo Alguna actividad Que no corresponde Yo activo Desde mi teléfono celular Un golpe eléctrico El cual los tranquiliza ¿Se van a portar bien? ¡Sí! Muy bien Estamos listos ¿Quién es el mejor? ¡Carlo! Ellos ya lo saben Vamos a ingresar Estamos listos Cool Cool Hotel Véanlo Solo para gente cool Acá En Kidzania Ingresemos Porque vamos a estar En un hotel A 5 grados Bajo cero ¡Mestira! Estamos ingresando En estos momentos Y pueden ver Estamos acá En el sector del bar Vasos De hielo Observen esto Son vasos de hielo Vienen vasos de hielo Todos Paredes de hielo No 5 grados Bajo cero No No Y miren Uno acá en este lugar Se encuentra con celebridades ¡Sí! Miren quién está acá ¡Guau! ¡El número de hielo! ¡Medalla de hielo! ¡Bien! Bueno Bien 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 ¿Tú cómo estáis? Bien acompañándonos un rato Mi pregunta es Bueno Yo sé que este es un lugar exclusivo Para gente exclusiva como tú ¿Pero qué estás haciendo en Kidzania? No Vino acompañar a los niños De mi escuela de tenis Y de la De la fundación de Iván Zamorano también Así que estamos acá Pasándolo bien un ratito Y viendo la inauguración Del nuevo Hotel de Hielo ¿Qué te ha parecido esta experiencia de estar acá con los niños de la fundación, de tu escuela, recorriendo Kitsani. Bueno, yo tuve la posibilidad de estar acá hace como dos años y la verdad lo encontré espectacular. Y ahora esta nueva atracción, muerto frío nomás. ¡Sí! Así que, demoraste salir al aire y estar acá. Es verdad, le dijimos, Nico, espéranos adentro para dar la sorpresa y estuvo acá como lo dijo. Y se congeló. Nico, aprovecha de mandarle saludos porque lo más probable es que andamos con niños. Hay dos opciones en la vida. ¿Ser un ganador como Nicolás Mazú o ser un perdedor como yo? ¿Por qué? ¿Cómo se puede ser un ganador? ¿Por qué perdedor? Un perdedor, no soy deportista, me iba mal en el colegio, hoy día ando haciendo notas, trabajando en mí. ¿Viste lo que dijo que es perdedor? ¿Tú le creís? ¡Sí! Entre ser un deportista, héroe olímpico y trabajar en la tele es de perdedor. Dile por favor, ¿cómo ser un ganador a los niños que están de vacaciones de invierno? Bueno, quiero mandar un saludo a todos los niños ahí que están viendo el programa. A todos van en el programa también. Ojalá que estén muy bien. Hola, Nico. Y qué sé yo, ¿qué te voy a enseñar yo? ¿A ser ganador o perdedor? Yo creo que todos tenemos distintas personalidades, pero tú eres un ganador también. Así que qué te echa ahí para abajo. Bueno, es que para que la gente crea. Entonces ahora, de ganador a perdedor. Perdedor, dile por favor. Lo importante, Nico, es darte las gracias por estar acá con nosotros. Qué bueno que estés incentivando el deporte de los niños en la escuela de Nico Mazuy y también con lo de la fundación de Iván Zamorano. Nico, quiero darte las gracias. No sé si querés aprovechar de mandarle algún saludo al panel que está en el mucho gusto. Sí, bueno, saludo a todo el panel, en el mucho gusto. Espero que le vaya bien y ojalá que los niños puedan disfrutar aquí las vacaciones de invierno. Así que, mándale un saludo. Aprovecha de saludar. Hola. Hola. ¿Quieres mandarle un saludo a tu madre? No, y mire qué ternura. Oye, Katy Saloni me dice que le mandes un saludo a un amigo tuyo. No sé a quién se refiere. Ya, pues, claro. ¿A quién? Qué soportado. ¿Qué tú sabes? Bueno, vamos a ver, vamos. Saludos. Muchas gracias, Nico. Oye, y los invito a que recorran. Vengan por acá. Manos de piedra, amigo, parece que le decían. No sé. Ya, claro. Vean, esta es la cama. Cama de hielo. Vamos a ver quién es capaz de tirarse a la cama. ¿Quieres tirarse a la cama? No. ¿Quieres tirarse a la cama? No. Voy a rebotar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Dime, dime, dime. ¿Hace cuánto que no te tiras a la cama? ¿Ah? ¿Qué? Uh. Hace por lo menos como tres meses, más o menos, Katy. Pero esta cama está tan fría como la tuya. Hay que decir. Oye. Ay, bien. Hielo completamente, vean. Es increíble este lugar donde estamos. Es increíble. Vean, la lámpara también es de hielo. Los cuadros, las paredes, el techo. Qué bueno. Cinco grados bajo cero. Una atracción que ustedes deberían venir a visitar en las vacaciones de invierno. Qué más, vale. Tú sabes que hay un hotel de hielo. Esto es más frío. No sé qué parte del mundo. El corazón de Pablete. Finlandia, Katy, ¿dónde es Rodríguez Herrera? Apuesto que tú sabes dónde hay un hotel de hielo de verdad. Mira, yo sé dónde hay un bar de hielo. No hay hotel de hielo de hielo. Eso te lo puedo garantizar y te puedo llevar al bar de hielo. ¿Dónde está el bar de hielo? No sabes tú. No, pero hay un bar de hielo en Buenos Aires. En Nueva York hay un mar. En Suecia, Katy. En Piña. En Piña había uno, pero fue por la temporada, por temporada. ¿Sabes dónde hay? Hay muchos en Finlandia. En Finlandia hay hoteles de Inlandia. Pero qué raro ir a alojar a un hotel frío. No, es que no hay hoteles. Lo que yo sé es que son bares de hielo y que incluso tienen un cierto número de tiempo que puede estar adentro y te echan para afuera porque luego te puedes congelar. Entras con una ropa especial. ¿Te pasan un traje a la entrada? Depende. ¿Y estás ahí? Un buen zungano. Ahí te estás otra. Ahí él, él. Oye, ¿cayaron? ¿Y se siente mucho frío? Dime. No. Sí, está muy helado. Hace frío. Me acabo de sentar también. Lo único malo es que uno queda con el traseo un poco mojado. ¿Están cómodas ustedes? Sí. ¿Lo están pasando bien? Sí. Sí. Recuerden que si dicen que lo están pasando mal, aplico la electricidad. Vamos a ver aquí también el sector del bar. Que les había mostrado hace un rato. Donde a mí me sorprendió esto. No pueden tener vasos de vidrio porque se rompen. ¿Nos explicaban eso? Por eso tienen que tener vasos de hielo. Están confeccionados con hielo. Y aquí pueden poner el jugo. Porque la bebida también se congela. Así que tienen que hacerlo con jugo. ¡Qué entretenido! ¿Nos puede dar un poco de jugo, por favor? Acá tenemos a uno de los garzones. Ya. Y miren cómo voy a beber. Hay que bebérselo rápido antes de que se congene. ¡Oh, guau! Para la resaca. Un huevo de naranja. Maravilloso. ¿Qué entretenido? Y este es para ti, pero en otra oportunidad. No, ya, no sea mal, ¿no? Para que disfrutes. Pero, ¿sabes qué? Es que me he hecho mucho. Sabía. Perdón, muy bien. No, ya, ahora sí. Este sí es para ti. No, mejor nada. Este es el jugo. Y esta es una de las actividades que ustedes pueden visitar en estas vacaciones de invierno. Y habían algunos que me estaban pidiendo, oye, regálenos entradas en mi Instagram y en mi Twitter. Voy a regalar algunas entradas también para Kidsania, para que puedan venir. Porque hay mucha gente que a veces no tiene los recursos para poder participar. ¡Piérdete una! ¡Piérdete una, Carol Lucero! Quiero una foto. Bueno, quiero sacar una foto. Bueno, los niños quieren inmortalizar este momento. Para ellos es muy importante fotografarse conmigo. Fotografarse. Esa es nueva. Esa es una nueva palabra. Fotografiarse. Lo que pasa es que con el crío a uno se le ponía la mandíbula. Ok, vamos a salir. Y por supuesto también queremos desear un feliz cumpleaños a quien nos recibe. A la persona que hizo posible que hoy día pudiésemos estar recorriendo Kidsania. Y mandó entradas para todo el equipo. Lore. Feliz cumpleaños. Abrázala porque debe tener frío. Increíble. Un saludo congelado desde el Hotel de Hielo de Kidsania para todos. Y los esperamos acá estas vacaciones de invierno. Muy bien, linda. Un besito para ti. Vamos a salir. Ya no aguantamos más el frío. Queremos volver a la temperatura normal. Está todo congelado. ¿Estaba de lado? Sí, mucho. ¿Cómo lo pasaron? Bien. Muy bien, ya salimos. Y acá hay muchas actividades. Es increíble como los niños pueden manejar dinero, pueden comprar, realizar actividades, trabajar y por supuesto tomar muchas responsabilidades. Hoy día venimos con los cool. No les ha ido muy bien en el colegio, pero hacer este tipo de actividades también incentiva a que ellos puedan volver en el segundo semestre con muchas más ganas y sacarse mejores notas. Vamos a salir. ¿Qué tan grande Kidsania? Le voy a contar, Katy, que los perdí. Así que si tienen que sacarme del aire, lo pueden hacer en cualquier momento porque no lo estoy escuchando. Y si no, me pueden volver a llamar a mi número. Anoten el WhatsApp. Más 56 9. 8. 2. Muy bien. Ah, muy bien. Ustedes ya lo tienen. Mejor no lo voy a seguir dando. Vean acá. Está el banco. Pasemos al banco donde los niños vienen a buscar su dinero. Están acá. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cuánta plata vinieron a sacar? No sé, aquí estamos contando. ¿Cuánto dinero sacaron? Ah, no, estamos contando todavía. Todavía están contando su dinero. Bueno, aquí también hay personas también que trabajan. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Parece más grande, pero la verdad tiene 12 años. Sebastián. ¿Cuánto dinero le entregan a cada niño? Para sacar tarjeta tiene que ser mínimo 15 kits. Muy bien. Muchas gracias. Aquí, como pueden ver también, otra persona también del medio, Nicolás Copano. Nicolás Copano. O sea, Fabricio Copano está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Adriana. ¿Es cierto que José Antonio Neme vino a depositar 17 pesos? Es falso. ¿Pero cuánto era? No, es verdad. ¿Ah? 19. ¿19? ¿19? 19. ¿Quitos? Acá en Quintzania está el quinto. Vino a depositar 15. 19 kitsos. Muy bien. Vamos a salir del banco porque les voy a mostrar también otra de las actividades. Porque esta es una mini ciudad. Vamos a salir. Vean aquí. ¿Por qué están aquí detenidos? ¿Qué les pasó a ustedes? No, no, estamos presos. ¿Quieren robar el banco? No. Son ratitos. ¿Qué son ustedes? Estamos... Estamos... Estamos cuidando. Ah, ustedes son los encargados de cuidar el dinero. ¿Ustedes son la seguridad? Sí. Con razón hay tanta delincuencia. Y esto son los... La seguridad que tenemos. Mejor nos vamos de acá. Vamos a otro lugar. Vamos a salir... A otra de las actividades que pueden... Tenemos... ¿Cómo estás, señora? Después estamos en... Hola. Pero sácate la foto. Ella, pues. Muy bien. Son cinco lucas. Le vamos a cobrar los quilos. ¿Qué es peso? Muy bien. Y ahora, ¿sabe a dónde nos vamos? Esto es lo que yo estaba esperando. Nos vamos a hacer pan. Y con los cool... ¿Hacer qué? Nos coludimos para hacer una guerra de harina. Venga. Guerra de harina. Vamos a subir. Pero... Vengan, pero antes... ¿Ya? Pablete. Yo sé que tú no quieres. Yo sé también, Pato Hernández. Yo sé que tú, Andrea del Horto, no quieren. Voy a hacer un pequeño guiño. Voy a hacer un pequeño guiño. Voy a hacer un pequeño guiño. ¡Ey! Pero, Karol. Voy a entrar y salir. Voy a entrar y salir. Pero, Karol. Pablete. Mira. Me voy al bienvenidos. ¡Cabro, chico! Me voy al bienvenidos. Estoy aquí. Hola, Tonka. Hola, Martín. ¿Cómo están? Por culpa mía. En el bienvenidos. Voy a estar acá. Chicos, quizás ustedes durante el año pasado me vieron en ese programa. Mucho gusto, creo que se llamaba. Hoy les quiero dar un saludo especial desde el Bienvenidos. La casa donde siempre debería haber estado. Canal 13. ¡No, Karol! Aprovecho de mandarle un saludo a mis ex-jeves, Pablete. ¿Cómo estás, Tonka? ¿Cómo estás, portada? Aquí estamos también con otro panchamerino. ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Quieres aprovechar para mandar un saludo? No. ¿No quieres mandar un saludo a nadie? Bueno, me metí, interrumpí el programa. Pero ahora vamos a saludar al Pablete del Bienvenidos. Ya. Acá está el switch de ganar. La nave. ¿Pablete? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Sí, sí. El Daglo. Si, Daglo. Daglo da lo mismo. Dale la cara. Bueno, bueno. Dale la cara. Vuelve. me están pidiendo que vuelva me están muy bien en los suites andan todos cascadrabias muy bien aquí estoy pero el mucho gusto debería estar en Quintana por supuesto lo que más hay lo que más hay en los canales de televisión en los suites dinero pero dinero falso dinero falso ahí está todo muy bien ya salgan de ahí muy bien adiós canal 13 me voy pero volveré chao me voy pero volveré aquí están vengan todos hola ¿cómo están? dejamos canal 13 y nos vamos sí acá a un lugar donde estamos preparados ¿dónde están los cool? oye son más desordenados andan por todas partes ¿y Boston? acá está la fábrica de chocolate donde los niños se están preparando comiendo allá adentro está Willy Wonka sí es como es como mundo mágico esto esto es increíble la verdad me hubiese encantado cuando niño tener un quinceanía y acá están ya están todos listos esperándonos acá adentro en el castaño ¿cómo están? escúchale preguntar a la más tímida ¿están preparadas? sí muy preparadas para hacer ahora castaño contigo sí necesito necesito por favor necesito una cotona una cotona pan muy bien me tengo que poner esto para cubrir el pelo ¿qué tal Luco? horrible muy bien ¿estás preparada para hacer el pan? sí muy preparada sí bien esto te veís como el hoyo cuando vengan aquí ¿por qué dices eso? te veís como el hoyo cuando vengan la quinceanía nunca lo van a poder hacer ¿por qué? porque lo más probable es que sí puedan cocinar sí puedan llevarse pan pero lo que nunca van a poder hacer es una guerra de harina guerra de harina pero caros caros pero caros 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 caros